Ahí na' más tiene el ritmo para que goce la gente Ahí na' más tiene el ritmo sabroso y bien contundente Me estoy al lado con sabrosura pa' que acaricie a Caracas Para que gocen su altura en los pollos y las muchachas El ambiente resonante que ofrece la tumbadora Que platican las baracas y los trombones de ahora Ahí na' más tiene el ritmo pan gran que goce la gente Ahí na' más tiene el ritmo sabroso y bien contundente Ahí na' más, ahí na' más Así bailan las muchachas de Caracas Ahí na' más, ahí na' más El arito sabrosito oye que risa me da Ahí na' más, ahí na' más Cuando bailan los pollitos oye mi ritmo trágica Ahí na' más, ahí na' más En tren, no se queden afuera Ahí na' más, ahí na' más Los rumberos, los salseros buenos Ahí na' más, ahí na' más Ahí na' más, ahí na' más, ahí na' más Oye, en gama Música 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 Este es un ritmo tropical para bailar Música Música Para bailarlo hasta la madrugada Música 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 Y sagrosito y pegadito caballero Música 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 Gracias por ver el video.